Gracias compañero presidente, la realidad es que coincido con lo que dijera al inicio de la sesión, el diputado Monreal, que hay temas de extrema gravedad en el país que demandarían una mayor atención de los integrantes de esta Cámara de Diputados. Y hoy precisamente hablando de turismo, desde luego que valoramos el esfuerzo de la Comisión en la materia para que los prestadores de servicios turísticos puedan registrarse conforme a las reglas y las normas en la materia, pero me parece que la gran problemática hoy de México en materia turística y en general en su posicionamiento global y mundial, es que México es hoy noticia por casos de escándalo. Por casos de violencia y de delincuencia organizada desatada. Nada ha dicho esta Cámara de dos temas que afectan la imagen de México en el mundo. El primero, el llamado de eurodiputados con relación a la emergencia de derechos humanos que enfrenta el país. El caso de Tlatlaya ha motivado la intervención de organismos internacionales como Human Rights Watch, como agencias periodísticas serias y prestigiadas y desde luego como gobiernos de otras naciones. El caso de Iguala, donde en una descripción muy atinada, el diputado Monreal señalaba que se configura el delito de genocidio porque se ha perseguido como víctimas de odio pretendiendo su aniquilamiento a un grupo de estudiantes pobres normalistas de diferentes estados del país. Y lo que es el extremo en la materia es la alerta que emite el gobierno de Estados Unidos para no visitar seis estados en el país. Y que aquí esta Cámara no ha dicho nada y mucho menos Enrique Peña Nieto, José Antonio Meade y demás personajes del gobierno frente a la alerta que emitió el gobierno de Obama con relación a un llamado a los habitantes de Estados Unidos a no visitar seis estados. Entre otros, Michoacán, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Sinaloa, Coahuila y Guerrero. Desde luego que estos temas merecerían la atención porque de nada sirve que hagamos reglas para los prestadores de servicios o definamos a las costas como reserva ecológica si la principal problemática del país para que vengan flujos importantes de turistas está en la inseguridad que hoy es noticia global en el país. Y esta noticia, por más que el gobierno federal quiera esconderla, acompaña al presidente a todas sus giras. Concluyo, presidente. Se llevó casi una semana en Nueva York y hasta allá lo persiguió la noticia de Tlatlaya que gracias a la presión internacional se abrió al escrutuño del país. Y por cierto, sigue sin instalarse el grupo de Tlatlaya en esta Cámara que corresponde a las comisiones de derechos humanos y de justicia. Por eso concluyo que la mejor manera de promover el turismo en el país es respetando los derechos humanos, siendo un país que da seguridad a sus habitantes y teniendo un gobierno federal que gobierna con éxito y con justicia. Es cuanto. Cámara de Diputados 62ª Legislatura